Hola, mi nombre es Dani Zaguirre, soy de Nacionalidad de Honduras, estamos aquí participando en la Copa Mariachi, es un evento muy bonito, es una primera experiencia muy buena. Después de la primera experiencia, ¿qué tal le pareció el segundo partido, que finalmente no se pudo ganar, pero un punto también es válido para poder clasificar a la siguiente ronda? Muy difícil, muy difícil, en primer lugar por la cancha, por la temperatura, salimos casi todos los jugadores con ampollas en los pies, pero bueno, tratamos de hacer un buen trabajo y bueno, de sacar ese resultado que es muy importante, queríamos llevar los tres puntos ya para poder clasificar, pero bueno, un puntito es muy importante y esperar al otro partido para asegurar o esperar el resultado del otro equipo, que pues con un empate del otro equipo, pues los profes supuestamente ahí dicen que nosotros pasamos. Y estamos muy contentos también con el trabajo de todos los compañeros, también me siento muy contento aquí, estar por primera vez aquí en Estados Unidos. Después de haber disputado los dos primeros partidos, ¿cuál es el balance en cuanto al nivel que has encontrado con los rivales que has tenido hasta el momento? No, un nivel muy bueno, como ustedes saben, y creo que han visto aquí la mayoría de los jugadores que están aquí, son profesionales, son ex profesionales, o sea, son niveles donde se va a enfrentar a no a... Prácticamente no se le puede decir que es un campeonato amateur, prácticamente pareciera que fuera un campeonato profesional, porque la mayoría, tú ves jugadores de la selección de Honduras, jugadores que han estado todavía en Olimpia, en Motagua, en Maratón, por ejemplo, el que echó el gol de nosotros es el capitán de Motagua, es un equipo de los más grandes de Honduras, pero también contento con el equipo de Romero, ¿no? Pues que, pues, uno se siente acobijado, se siente como en familia, yo así me he sentido, y la verdad que qué bonito, qué bonito sentirse así. La gente de Romero que vemos que son un montón, han venido muchas personas a alentar, ¿se puede entusiasmar con que van a tener al menos siete puntos ganando el siguiente partido que tienen que jugar, o todo está muy difícil y hay que ir paso a paso? Siento que todo es paso a paso, yo podría decirle, este, vamos a ganar el siguiente partido y vamos a estar ya en una posición buena, pero primero hay que jugar los 90 minutos, sabemos que son 11 contra 11, y sabemos que también los rivales que están aquí se prepararon muy bien desde antes para esta copa, sabiendo la cantidad tan grande que es del premio, ¿no? Y bueno, tratar de ir escalonando porque es paso por paso y vamos a primero a salir del compromiso del siguiente partido y a ver qué nos dice mañana Dios. La última, ¿qué tan importante es el recambio al tener un plantel tan grande y al haber jugado a estas temperaturas? El tercer partido ya es caída la tarde, casi noche, ¿eso los beneficia o no tiene nada que ver a la hora de enfrentarse a los rivales que tienen en esta Copa Mariachi? Creo que la temperatura pasa a balance al futbolista, por ejemplo, depende también igual de la ciudad donde vienen, hay futbolistas que vienen de ciudades de altas, otros de bajas, este tipo de temperatura. En mi caso personal lo que más me afectó es la cancha, acostumbrado a canchas naturales, y el sintético pues es como más difícil y más complicado en el sentido de que cuando está en una temperatura tan alta, pues así de fuerte se siente en los pies y todo eso, no habíamos ni empezado el partido, yo ya sentía que me estaba quemando por abajo de los pies. Pero igual, como le digo, primero hay que seguir paso a paso y a ver que mañana, depende de lo que saquemos hoy, que primeramente Dios, tenemos la fe de que vamos a pasar 100 de ronda, ver con qué tipo nos va a tocar y prepararlo, y sobre todo no menospreciar a los equipos con los que nos toca, a pesar del plantel que tengamos, siempre ir paso a paso. Dale, muchas gracias y ojalá puedan obtener la clasificación esta noche. Quería mandar igual un saludo a mi mamá, hasta Honduras, a mis hermanos que los amo mucho, y a mi hijo también. Gracias.